La primera pantalla que encontraremos al encender el equipo es el menú principal, que está dividido en dos secciones, donde podemos encontrar todas las funciones y herramientas de medida de que dispone el equipo. La sección izquierda, en naranja, son las herramientas de medida relacionadas con la entrada física de fibra óptica, mientras que la sección derecha, en azul, incluye las herramientas de medida relacionadas con la entrada física de cable coaxial, etiquetada en el equipo como RF. Iremos explicando cada una de estas herramientas, pero por el momento nos interesa que entendamos la estructura de menús del equipo, que es muy sencilla. En la parte inferior izquierda podemos ver dos iconos. Uno tiene forma de cámara y nos lleva al área del equipo donde podemos revisar todas las capturas de pantalla que hayamos realizado con el equipo, agrupadas en carpetas. El otro icono nos lleva al área donde podemos revisar los diferentes archivos de adquisiciones de datos guardados hasta el momento. En la parte central de la pantalla vemos un gran botón circular verde que nos permitirá lanzar una adquisición de datos rápidamente, guardando las medidas obtenidas para cada canal de la red de cable en el mismo. En la parte superior derecha podemos acceder al menú de configuración. Este menú será distinto dependiendo de cada herramienta o función en la que me encuentre. En el caso de encontrarnos en el menú principal nos mostrará las opciones generales de configuración del equipo, como las siguientes. idioma, fecha y hora del equipo, sonido, para regular el volumen del sonido que emite el equipo, autoapagado, activar esta función permitirá al equipo apagarse automáticamente después de un cierto tiempo de inactividad. Display, aquí podemos regular el brillo de la pantalla. Información del equipo, aquí entre otras cosas encontraremos la información del número de serie del equipo, su versión de software, importante para comprobar si lleva la última actualización disponible instalada y la dirección MAC del equipo. Configuración de CERNET, aquí podemos escoger si queremos configurar la dirección IP del equipo, máscara de subred, puerta de enlace, etcétera, de forma manual o queremos que estos le sean asignados automáticamente por el protocolo de HCP. Configuración Test & Go, seleccionaremos qué medidas queremos realizar y registrar en un archivo de adquisición de datos, cuando se lance la función Test & Go. Podemos elegir Scan Cable, que sería realizar medidas sobre los canales QAM que nos llegan a través de la entrada DRF del equipo, DBG Cable, que sería realizar medidas solamente sobre los canales que pertenecen al grupo DBG, Doxis Bonding Group, que nos llegan a través de la entrada RF del equipo. Scan Fiber, es una opción equivalente a Scan Cable, ya que medirá los canales QAM, pero en este caso nos llegarán al equipo a través de la entrada de fibra óptica. DBG Fiber, un caso similar al anterior, se medirán los canales DBG, pero llegándonos al medidor a través de la entrada de fibra óptica del equipo. Y finalmente Optical Power Meter, que nos permite registrar las medidas de potencia óptica de las diferentes longitudes de ondas recibidas por el equipo a través de su entrada de fibra óptica. Web Server, nos informa de la dirección IP del servidor web interno en el equipo.